Mira, ahora me vine a pasear un ratito acá al Ángel, porque todavía queda un poquito de sol y me encuentro con estos músicos divirtiéndose ¿Y dónde está eso que los europeos son aburridos? ¡Eso es mentira! Son más alegres que nosotros Mira qué lindo Mira qué hermoso todo esto Acá parece que es un matrimonio Acá celebran mucho los cumpleaños, los matrimonios en estas embarcaciones Mira qué rico, no sé si puedes ver toda la comida que hay Acá están, mira Ah, este es Ulenhorst Sí, 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 sí Sí, sí, sí Geburtstag es cumpleaños, 70 años dice que cumple Música ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! ¡Gracias! Es el hijo de tu, el de tu, el de tu. De la felicidad. ¡Gracias! 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 y acá están todos con sus copitas qué lindo es el cumpleaños número 70 miren este lugar fabuloso que hay ahorita unos barquitos de vela chiquititos acá están los invitados también mira que hay otro barquito mire esas nubes son un sueño hermosas y sigue la fiesta bueno algo más de estos lugares maravillosos hoy es domingo de septiembre ya estamos entrando al otoño pero el sol no se quiere ir a ofiencia